Esta claridad que ponían Marcelo y Gustavo respecto a la diferenciación entre nosotros entendemos escuela de educación social y escuela de empresas. Estamos hablando de una transferencia de 287 millones de pesos que va en gran parte a estas escuelas de empresas que cobran cuotas de hasta 6.000 pesos y generan una inversión sobre esos alumnos que existen en esas escuelas de alrededor de 100.000 pesos por alumno por año cuando los pibes y pibas de la escuela pública están recibiendo una inversión de 20.000, de 25.000. Por lo tanto, lo que se esconde detrás de esta polémica que se desató y de este intento de derogar la resolución 1844 es dejar, como está en la provincia de Neuquén, un estatus que nos indica y nos señala que tenemos alumnos de primera y alumnos de cuarta, hasta en términos presupuestarios. Esa es la desproporción y la asimetría que hay en materia de inversión educativa. Vemos que el proyecto de presupuesto de la provincia de Neuquén para el año que viene incluso trae un incremento del 40% de esta transferencia. Estamos hablando de alrededor de 420 millones de pesos que en el sentido que lo explicaban muy bien acá los locales no hacen más que ir a parar a engordar las cuentas de los empresarios de la educación privada. Nosotros, como representación de la comunidad, queremos ahora sí transmitir realmente la preocupación que debe tener la comunidad educativa en su conjunto a partir de este intento autoritario de derogar la resolución 1844, ya que, decía Marcelo, nosotros actuamos y discutimos en función y en sentido de la experiencia acumulada. Experiencia acumulada que nos dice que hay problemas en la escuela privada respecto del derecho de admisión, que hay problemas en las escuelas privadas respecto del derecho de permanencia de los alumnos. Hemos intervenido nosotros en diversa cantidad de casos, Colegio Santa Teresa, Colegio Vida, en las que tratos improcedentes que no corresponden respecto de los alumnos vulneran y violan sus derechos como alumnos y como niños y como jóvenes. Y la puerta de entrada a los reclamos siempre son las vocalías del Consejo Provincial de Educación. Entonces, el poder político no genera las herramientas legales para poder controlar y administrar esas constituciones, pero, por otro lado, la estructura del Consejo tiene que dar respuesta. Cuando nosotros damos una respuesta, se intenta derogar y silenciar la opinión de quienes somos las representaciones electas en la estructura del sistema educativo provincial.